Se daba la despedida de quien supo ser un empresario de referencia en la República Argentina como Franco Macri. Estas son las imágenes que se registraban en Panamericana cuando iban al Jardín de Paz. Allí está el cortejo que justamente trasladaba y acompañaba los restos de Franco Macri. Fallecido el sábado por la noche, a los 88 años, no sólo habló el presidente, sino que además algunos contemporáneos y empresarios importantes, por ejemplo Cristiano Ratazzi, Julio César Quirobelli, también dejaron algunas palabras. Estuvieron sus hijos, sus sobrinos, algunas de sus parejas, incluso la última de ellas, y unos muy poquitos funcionarios. Se pudo identificar, por ejemplo, al vicejefe de gabinete Andrés Ibarra, que tuvo un cargo importante en SOCMA como exgerente. Un presidente Macri que estaba en San Martín de los Andes, que volvió contrarreloj. Cada día estoy más convencido que el pobre somos los que nos quedamos y perdimos a esa persona, ¿no? Porque siempre uno dice, pobre, furanito se murió. Y él se fue, él se fue. Los que quedan más complicados son la mujer, los hijos, los amigos, aquellos que lo extrañan, ¿no? Así que lo único que espero es que me toque una muerte rápida. Tampoco me gustaría quedar atrapado en la vida, como le está pasando a mi padre, que está acá y no está acá. Ya hace más de un año, está postrado ahí. Y si tiene algún momento de lucidez, la debe pasar muy mal, porque ahí se toma conciencia de su incapacidad de hacer y su pérdida de vitalidad, ¿no? Y el último trato consciente que tengo me pidió que le dé alguna pastillita para sacarlo de acá. Así que imagínate, le dije, papá, no se puede eso. Yo ya terminé, no tengo nada que hacer, mirá, no puedo hacer nada. Dependo de asistencia de terceros para todo.